¿Qué tal familia Niner? Bienvenidos a esta nueva emisión de Canal 49. Este espacio dedicado a nuestros 49 en español, donde nos enteramos de las novedades y noticias de nuestro equipo. Muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal y siguen apoyando este proyecto. Síganlo haciendo, compártanlo con sus amigos, distribúyalo con todos los que conozcan para poderlo seguir generando. En esta emisión hablaremos de la derrota contra los texanos de Houston, lo bueno del encuentro, lo malo, el jugador del partido, algunos rumores y obviamente el encuentro que viene contra los Indianapolis Colts. Así que sin más comenzamos. ¡Go Niners! Ok, sabemos que nunca es grato ver a nuestros 49 perder un partido. En esta ocasión se cayó contra los Texans por marcador de 13-16. Pero contrario al juego contra los vaqueros, me parece que hay más positivos que negativos en este encuentro. Fue un partido en el que Jimmy se mostró mucho más, estuvo un par de drives y movió muy bien el balón. Uno terminó en touchdown y otro en intercepción. Completó 10 de 12 pases para 136 yardas. La intercepción fue muy circunstancial, pues ya estábamos tocando la puerta y Richburg cometió un par de castigos que nos echaron 30 yardas para atrás. Y aunque en el envío de intercepción Jimmy lanzó un poco alto, creo que Paris pudo haber hecho un poco más. Por otro lado, la defensiva siguió mostrando que carece de pass rush y presión al coreback. Pudo contener mejor el ataque terrestre a comparación del juego pasado. Pero por ahí necesitamos ya ver a Sherman en el campo y ver cómo esto puede cambiar la cara de la defensa. Sobre todo Jimmy Ward, que aunque sabemos que ahí estará Sherman, si se necesita por cualquier situación, incluso como Nickel, se lo comen muy fácilmente. Luego viene el tema de quién será el coreback suplente para la temporada. Pues Beth Hart, aunque tiene destellos, ha lucido ineficiente para mover la ofensiva en esta pretemporada. Claro que no es lo mismo jugar con el primer equipo que con suplentes y novatos, pero para Mullens parece no ser un problema. Así que veremos por quién se decide Shanahan para el inicio de la temporada. El juego terminó 13-16 a favor de los Texans con un par de pases de anotación de Houston, una anotación de San Francisco y algunos goles de campo. Nada de qué preocuparnos, solo fue un juego de pretemporada y pudo haber sido para cualquiera. La derrota me parece muy circunstancial. Creo que se gana más en el fondo que en la forma a diferencia del juego contra los vaqueros de Dallas, al menos en algunos puntos. Así que vamos con ellos. Jimmy Garoppolo. Números muy buenos para dos drives. Sobre todo el primero, movió magistralmente la ofensiva mostrando buena química con sus receptores para culminar con seis puntos. Este es el coreback y la ofensiva que queremos ver de aquí en adelante. Robbie Cove. ¿Qué más se puede pedir en una posición que puede definir partidos? Dos de dos en goles de campo y un punto extra. Perfecto. Aquí tenemos seguridad durante la campaña regular. Defensiva terrestre. Mejoró notablemente lo hecho contra Dallas, que si bien los Texans no tienen la línea ofensiva de los Cowboys, es de aplaudir el hecho de que solo te correrán 73 yardas totales entre ocho jugadores que acarrearon el balón. Los novatos. Jugadores como Dante Pérez, DJ Reed, Fred Warner, Tarvarius Moore, Emmanuel Mosley, McFadden, el propio Mullens y algunos más aparecieron en el juego. Es más que bueno ver a gente nueva apareciendo y luchando por un lugar en el roster y ver que nuestro draft tal vez fue mejor de lo que creemos. La derrota. Perder nunca será algo que aplaudir. No diré más. Solo que de estas no queremos más en adelante. El pass rush. Definitivamente se extrañó a Julian Taylor, el novato que la semana pasada nos regaló cosas muy buenas y ante la ausencia de jugadores titulares en la unidad, la presión al coreback es casi inexistente. Esperemos que esto mejore considerablemente para el juego contra Minnesota. Defensiva aérea. Sabemos que falta Sherman y jugadores en la frontal que ayudarán con la presión a las coberturas en la zona profunda. Pero en este juego Watson y compañía movieron a San Francisco y se permitieron dos touchdowns por esta vía. Ataque terrestre. Por segunda semana, inexistente. Y es que ante la ausencia de McKinnon, Brida, Mustard y ahora Joe Williams, solo nos queda el novato Jeremy McNichols, pues Morris acaba de llegar y a menos de 20 días del inicio de la temporada regular, me parece que se encienden los focos rojos en este punto. La regla del uso del casco. ¿Es neta? Yo no estoy en contra de que se proteja a los jugadores, pero implementar este tipo de castigo sin claridad y exponiendo al defensivo por no poder atacar con el casco o al tacleador cuando al bajar los hombros la cabeza queda enfrente como un movimiento natural, me parece ridículo y más que preocupante. Ojalá la NFL la elimine pronto. Si no, como dijo Sherman, la liga terminará convirtiéndose en flag fútbol o tochito bandera como lo conocemos aquí. La semana pasada Nick Mullen se llevó todos los galardones. Me gustaría saber esta semana quién para ustedes fue el jugador del encuentro. Déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Esperemos estar de acuerdo, porque para mí el jugador de este partido fue... Jimmy Garoppolo. 10 envíos completos de 12 intentos para 136 yardas y un touchdown. Claro, una intercepción pero muy circunstancial. Me parece una gran actuación en solo dos drives. Me quedo contento con lo que vi de nuestro coreback. Esperemos que siga así durante todo el año. ¡Venga Jimmy! Este sábado el rival en turno serán los Indianapolis Colts, que vienen de perder contra los Baltimore Ravens por 20 a 19, en un juego que en condiciones normales posiblemente se pudo ir a tiempo extra. Regresó después de una larga ausencia a Andrew Luck, pero sigue mostrando inconsistencias al lanzar pases. Por algo le llaman Andrew Intercepciones Locas Luck. Y aunque jugó más de un cuarto, fue incapaz de mover el balón con eficacia. No así Jacobi Brissett, quien con 14 de 23 completos para 172 yardas, lució mucho mejor, debido tal vez a ser quien tomó las riendas el año pasado tras la lesión de Luck y su versatilidad. Un juego que entre balones perdidos, patadas bloqueadas y conversiones fallidas fue cerrado. Y al final, los Ravens se levantaron con la victoria. La ofensiva de Colts luce con muchos problemas empezando por su línea ofensiva, quien no genera los espacios suficientes para correr el balón y permitieron mucha presión de la frontal de Baltimore. Esperemos que San Francisco pueda aprovechar este punto y mejorar en el pass rush. Por otro lado, su defensiva es muy agresiva y presionan mucho al coreback. Lograron meter en problemas a los corebacks de los cuervos en repetidas ocasiones. Habrá que tener cuidado con eso. Me parece que San Francisco se debe alzar con la victoria en este juego, que desde mi punto de vista es donde veremos un poco más del equipo en esta pretemporada. Las últimas de la semana. Se ha estado corriendo fuerte el rumor de que Khalil Mack podría llegar a San Francisco por medio de un trade. Lo que no sabemos es qué sería lo que daría la directiva de San Francisco a cambio del linebacker estelar. Se dice que están pidiendo a Solomon Thomas, Jimmy Ward y una primera selección del 2019. ¿Creen ustedes que lo vale? También se ha corrido fuerte el rumor del posible regreso de Elvis Dumberville a la frontal de San Francisco ante la ausencia de un pass rush. Esperemos que los 49 hagan un movimiento inteligente. En la semana Shanahan declaró que Reed tenía las puertas abiertas para regresar a San Francisco, pero como suplente. A lo cual Eric Reed ha respondido que no le interesa mucho. Veremos en qué termina esta nueva telenovela. Y por último se ha confirmado al cierre de esta edición que Richard Sherman estará en el juego del sábado contra los Indianapolis Colts. Esperemos que cambie la cara de la defensiva aérea al menos el tiempo que esté dentro del campo. Y bueno, aunque esta semana se perdió contra los Texans, no podía faltar el momazo de la semana. Y llegamos al final de esta tercera emisión de Canal 49. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo amigos. La temporada regular se acerca y cada vez crece más la expectativa y la emoción. Mientras tanto sigamos apoyando a nuestro equipo, no importa que sea pretemporada. Ese sábado vamos contra los Colts. Síganme apoyando, síganse suscribiendo al canal, dándole like a los videos y compartiendo con sus amigos. Eso me va a ayudar mucho a seguir generando este contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sigan checando el contenido que subo cada semana. Un saludo cordial a todas las comunidades Niners que me están apoyando y que están compartiendo el contenido. Eso me ayuda demasiado. Así que sin más por el momento me despido. Buena vibra a todos y ya lo saben. ¡Go Niners!